A correr con el anti-aventador Hace tiempo que no se acaba el aventador El aventado Teniendo el puto más graveño el aventador Es que lo tiraba a la basura No, que esto guapo Con naranjita No, no, no Eso no se hace, Taiman No, 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 sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ha hecho el solito Qué bien va el puto aventador, madre mía Ya me se había olvidado ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.